Soy una niña cansada de estar caminando sin rumbo y sin humor Tan gastada como un viejo violín y que llorando ya está Y así fue hasta que yo te conocí Esta emoción no la puedo entender Ya mis piernas me tiemblan al hablar Me domina un gran temor y una mirada abasto Para amarte caer en vida a ti Tu silueta abierta a mí Me abraza sin tu calor Fuego del amor Pagia vir de tu amor Que me intriga y quiero contigo Un sello de pasión Quiero ser, ser una diosa Y así yo tendría el control Y yo podría portarme mal Lo pido por favor Quisiera salir yo con él Sin que me importe lo demás Bailar donde quiera que esté Con desinhibición Mañana solado será De la nada ya soy una diosa Un sello de pasión Un ser, 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 ser ¡Gracias!